El PP ha sido el Austria de Madrid... Sabes que en Valencia gobierna el PSOE. Claro, a mí me gustaría... No, es el Guadalupe, el PP. La operación fracasó en ese momento. Si me permite, Gonzalo Vanz, a mí me gustaría contestar a un par de cosillas. Primero, la sacralización de las urnas en cuanto a lo de 5 millones de españoles abducidos por Podemos. La sacralización de las urnas. Y por las televisiones. La sacralización laica de las urnas que ha hecho mi queridísimo Alberto Sotillo. El respeto de la urna, no la sacralización. La sacralización laica. ¿Crees que ha habido fraude electoral en estas elecciones? ¿Que si creo que? ¿Crees que ha habido fraude electoral en estas elecciones? Pues ya está. Es imposible. Fin de la respuesta. Siguiente cosa. Vamos a ver. El mejor antídoto contra la sacralización de las urnas... Pero yo cuando he sacralizado algo, Eduardo. Diciendo que... ¿Cuándo? Lo que sale de las urnas... Eduardo, no he dicho que lo que salga de las urnas... El mejor antídoto contra eso... Contra esa visión tan absolutista de la democracia, que cae en democratitis, que como sabes es la hinchazón de la... La inflamación de la democracia. La inflamación. Nos la da ese borracho genial que era Sir Winston Churchill, escritor maravilloso, gran político y demócrata impecable, que decía, como tú bien sabes, que el mejor antídoto contra la democracia es una charla de cinco minutos con un votante medio. Que eso vacuna a cualquiera contra la democracia. Bien, dicho esto, hay cinco millones de españoles abducidos por el mensaje de odio, venganza y revancha... Y rencor también. Y rencor de Podemos. Entonces hay seis millones abducidos por el miedo. No, no, no. No, hay seis millones abducidos por ese miedo. Sí. Porque ese miedo no es real. Y la prueba es la reacción...